52 votos. Senado aprobó la ley más importante del acuerdo de paz. Quedó en firme creación de la justicia especial. Se frustró legislación para que las víctimas pudieran elegir representante a la Cámara. No pasó ley para crear las 16 circunscripciones especiales en zonas de conflicto. Senado anuncia creación de comisión de seguimiento a los servicios de MediMás. Por escándalo en contratos para alimentación escolar, piden al gobierno modificar modelo de contratación y judicializar a los responsables. Emotiva conmemoración en el Senado por los 60 años del voto femenino. Colombia se convirtió hoy en el primer país del mundo en crear un modelo de justicia único y exclusivo para manejar el post-conflicto. Después de varios meses de estudio, la plenaria del Senado aprobó el texto de conciliación que le da vida a la justicia especial para la paz. Esta importante norma que busca verdad, justicia, reparación y no repetición fue aprobada a solo horas de vencer el mecanismo del fast track. Vamos al Congreso de la República. En el patio Núñez está Jairo Jacome. La justicia especial para la paz fue uno de los proyectos más polémicos y que más duró en tránsito en las diferentes cámaras en la historia del Congreso del país. Pero veamos un poco, una reseña de cómo transcurrió, cómo fue el trámite de este proyecto de ley, cómo quedó aprobado y la importancia de este para el país. Por el sí, 52 votos. Por el no, un voto. Después de muchos intentos, casi dos meses estudiando y debatiendo el texto de la JEP, se excluyeron de este sistema de justicia los delitos sexuales cometidos contra menores, además de la inhabilidad de los magistrados que en su historia de litigio hayan tenido procesos vinculados al conflicto. Creemos que es inaceptable e inconstitucional plantear un veto a los defensores de derechos humanos y juristas que han sido elegidos para ser parte del tribunal y de las salas de la JEP. Los representantes de la FARC no quedaron contentos con el artículo en el que se excluye del sistema de verdad y justicia los civiles terceros en el conflicto y militares. La JEP está limitada, de hecho, ¿cómo así que una justicia es solo para escuchar una sola de las partes del conflicto? Lo que se pactó en La Habana era que hubiera verdad plena, que se conociera la realidad del conflicto, pero de todos sus actores. Pese a todos los cambios respecto al texto original presentado, el solo hecho de ser aprobado es un éxito y un paso más para la consolidación de la paz. Contiene la reglamentación, el desarrollo legislativo, que se llama jurídicamente, de la reforma constitucional que creó la jurisdicción especial para la paz. Creo que es muy buena noticia para la paz que salga la ley estatutaria para la justicia especial de paz. Ahora, todo el texto de la JEP pasará a estudio de la Corte Constitucional para luego ser sancionado por el presidente de la República. Esta justicia para la paz es única en el mundo. Por eso, juristas internacionales la estudian para, de ser posible, replicarlas en zonas de conflicto donde se esté aplicando la justicia transicional. Desde el Congreso de la República, Jairo Jacome, continúen en estudio. Gracias, Jairo. Y horas antes, la plenaria del Senado hundió la reforma política que había impulsado el gobierno. Por abrumadora mayoría, fue rechazado el proyecto que había perdido su esencia en la Cámara de Representantes. La discusión de la reforma política inició con la explicación del proyecto por parte del ponente senador Roy Barreras, quien invitó a sus colegas a votarla afirmativamente. Una vez terminada su intervención, el ministro del Interior dijo que la reforma había perdido su esencia y pidió al Senado hundirla. Creemos que ese texto que viene de la Cámara no merece la aprobación de la plenaria del Senado de la República, muy a nuestro pesar. El senador Roy Barreras reclamó al gobierno la decisión y le pidió al ministro que retirara el proyecto. Porque eso es lo que le compete, en lugar de dejar a este ponente al mando de un barco que usted inventó, que el gobierno impulsó y que en el último minuto decide hundir sin retirarlo. Retire la reforma política, ministro. Financiación estatal de campañas, adquisición progresiva de derechos para las minorías, coaliciones y una nueva conformación del Consejo Nacional Electoral hacían parte de la reforma. Senadores lamentaron en hundimiento. No es la primera vez. En mi experiencia ya llevo cinco intentos en estos 27 años y no hemos podido hacer una reforma que modernice y limpie la política colombiana. Hubo falta de voluntad de muchos sectores políticos, hubo falta de voluntad del gobierno de jugársela en serio por la reforma. Yo lamento mucho, se pierde una oportunidad. Si nos hubieran mandado el proyecto desde la Cámara de Representantes, siquiera con 15, 20 días antes de lo que nos lo enviaron, seguramente hubiéramos podido avanzar. El tiempo que tuvo el Senado para debatir la reforma electoral fue muy estrecho, fue muy restringido. El senador Roy Barreras aseguró que la reforma llegó muerta al Senado, pues duró cuatro meses en la Cámara de Representantes y que minutos antes de salir a defenderla ante la plenaria del Senado, habló con el ministro del Interior, quien le pidió que la sacara adelante. Y otro proyecto que se cayó en el Senado a última hora fue el de las circunscripciones especiales. En el último momento, la plenaria del Senado negó la ley que creaba 16 nuevas curules para que fueran ocupadas por líderes sociales y de movimientos de víctimas en la Cámara de Representantes. Faltaron solo dos votos. En la plaza de Bolívar está Jorge Pulido. Jorge. Cordial saludo a usted y a los televidentes. La discusión de los senadores se centró en que las 16 curules especiales de la circunscripción para la paz deben ser para las víctimas y no para los candidatos que eventualmente elijan la FARC. Frente a la negativa de la aprobación de las 16 curules de la circunscripción especial para la paz, el gobierno nacional anunció que se estudiarán medidas para la representación de las comunidades indígenas, afro y campesinos en el Congreso. Nos vamos a reunir, a hacer un corte de cuentas y les diremos las conclusiones. Yo deploro que el Centro Democrático, cambio radical, y algunos conservadores le hayan negado a las víctimas la posibilidad de que tengan representación política. Senadores afirmaron que esta votación les niega la posibilidad a las víctimas del conflicto de tener una curule en la Cámara de Representantes y la reivindicación del Estado con quienes sufrieron el rigor de la guerra. Es una señal que se envía bien compleja. Tocará por parte del gobierno, del mismo Congreso, revisar qué alternativas se puede dar. Seguramente habían congresistas que estaban chantajeando, pero el principal y único responsable para mí es el gobierno nacional. Para que se hubieran aprobado las 16 curules, eran necesarios 51 votos, los cuales no fueron posibles. La votación por el sí fue de 50 y 7 en contra. Es una vergüenza que partidos y senadores de la República que han estado comprometidos con el proceso de paz por circunstancias ajenas al mismo compromiso que tiene el Estado colombiano con ese acuerdo de paz, hoy votaron en contra. Es un gravísimo revés para el proceso de paz, que no se pueda implementar este proyecto, que era el corazón del punto 2 del acuerdo de la participación política. Nosotros lo que hemos pedido es, olvídense de esas 16 circunscripciones especiales que le concedieron a la FARC, simplemente haciéndolas pasar como circunscripciones de víctimas. Otorgar las 16 circunscripciones especiales para la paz hacen parte del punto 2 de lo acordado entre el gobierno y las FARC en La Habana. Dichas circunscripciones abarcan 167 municipios en 18 departamentos del país. Y sobre este tema de las circunscripciones especiales, gran controversia generó esta carta del ministro del Interior, Guillermo Rivera, al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. En el escrito solicita al Senado declarar aprobada la ley de circunscripciones especiales por cuanto el quórum original de 102 se redujo a 99 por la ausencia de tres senadores investigados. Asegura que el resultado de la votación por el sí, 50 votos por el no, 7 votos, es suficiente. Abro comillas. Este resultado muestra que el informe ha sido aprobado de conformidad con las siguientes consideraciones, cierro comillas. En respuesta, el presidente del Senado acusó recibo de esta y aseguró que estudiará la solicitud y ofreció las garantías constitucionales y jurídicas. Pues a propósito de esta polémica, el senador Roy Barreras, ponente y defensor de las circunscripciones especiales para las víctimas, radicó un derecho de petición para que se revise el quórum y se proceda jurídicamente a validar la votación de la plenaria del Senado, que con 50 votos aprobaría el proyecto de ley. Quiero agradecerle a esta mesa directiva. Todas las garantías las tuvimos en favor de las víctimas y confío en que esta vez también las tengamos. Hay jurisprudencia en un sentido y en el otro. Respeto la interpretación aritmética del señor secretario que dice que hay que aproximarse de 50 y medio a uno. Yo opino lo contrario. Yo creo que la mitad de 99, presidente, es 50. Pero finalmente que lo defina quien interpreta la norma, que lo defina la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Sin embargo, si el señor presidente y sus asesores jurídicos nos dan la razón en favor de las víctimas, cuyo derecho no puede estar en vilo por la interpretación de una fracción aritmética. De manera que si el asunto es jurisprudencial, lleguemos a la jurisprudencia con nuevos fallos. Pero la mesa directiva que ha sido absolutamente garantista en un debate muy difícil, tal vez el más difícil en la historia reciente, estoy seguro que considerará revisar la posición y que este proyecto usted le dé la buena noticia, presidente, vicepresidente de Colombia. Ojalá mañana mismo que está vivo y que sigue su curso. El examen lo iniciaremos. Y otro de los proyectos aprobados en el marco del Fast Track fue el del Sistema de Innovación Agropecuaria que le da vida a la Reforma Rural Integral. Dotar a los campesinos, indígenas y afros de nuevas tecnologías y moderna maquinaria para labrar el campo es el propósito de la nueva Ley de Innovación Agropecuaria aprobada en el Senado. Esta nueva ley aportará en acciones de investigación, desarrollo tecnológico, gestión del conocimiento y formación para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del campo. Al pequeño campesino que es la población objeto de este proyecto de ley, decirles que hasta ahora en Colombia menos del 20%, mucho menos del 20% de los predios en Colombia tienen asistencia técnica. Entonces trata de articular esfuerzos institucionales, oficiales, públicos y privados para promover que haya asistencia técnica al mayor número de predios en Colombia. Partidos de oposición consideran que esta ley debe ser independiente a la de zonas de interés, desarrollo rural, económico y social CIDRES para que las comunidades campesinas, afros e indígenas, víctimas del conflicto armado, realmente recuperen sus parcelas. El agro en Colombia tiene que tener un rediseño especial, una reforma agraria que permita replantearse el tema de tierras donde los campesinos que han estado toda su vida en estos territorios sean los grandes beneficiados y no como lo plantea esta norma de innovación agropecuaria que fortalece a los más poderosos en detrimento de las minorías que en este caso son los campesinos los más golpeados. La ley de innovación agropecuaria debe ayudar a que los productores del campo mejoren sus condiciones de vida gracias a la tecnificación, productividad y comercialización de esos productos. El contacto ahora es con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Senador, buenas noches. ¿Cuál es el balance para la paz y para el país al término del Fast Track que permitía aprobar de manera rápida las leyes para implementar el acuerdo de paz? Sí, Marcela. En lo que va de Fast Track o implementación de los acuerdos de paz por vía rápida, el Congreso ha expedido alrededor de una docena de normas muy importantes que van en ese camino, el de la implementación. Los últimos, los de este periodo, el Sistema General de Regalías, se reforma para que se incluyan recursos importantes para la infraestructura rural, vías terciarias, por ejemplo, vivienda rural, en beneficio de los campesinos colombianos, dada la inmensa brecha que hoy existe entre el campo y las ciudades. Expedimos también otra norma por medio de la cual se setúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto del artículo 92. La Unidad de Protección podrá prestar ese servicio de protección a los altos desmovilizados de la FARC y algunos de ellos, como sucedió con el M-19, podrán ser tenidos en cuenta si reúnen requisitos para ello. Otro que se aprobó hace poco, se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado. Parece una verdad de apuño, pero muy bueno ratificarlo en la Constitución colombiana y es que es solo el Estado colombiano, el gobierno nacional, quien tiene ese monopolio que puede utilizar las armas, está proscrito el uso de las armas, por supuesto, por ningún grupo armado y delincuencial. Las 16 circunscripciones transitorias las aprobamos en repetidas oportunidades. Al final me referiré a lo que pasó con la conciliación. El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria también fue expedido por la plenaria del Senado de la República, un proyecto importante de fondo que tiene que ver con el apoyo también al sector rural, a los campesinos colombianos en asistencia técnica, en la posibilidad de asociaciones para que ellos desarrollen su tarea, en un apoyo del Estado para incrementar los cultivos, para mejorarle la calidad de vida a los campesinos de Colombia. Es un proyecto de hondo calado. La ley estatutaria de la Administración de Justicia, la JEP, que fue aprobada también en el día de hoy en su informe de conciliación, quiere decir eso que habrá un juzgamiento, una justicia transicional, como la hay en todos los procesos de paz en el mundo, de manera que allí tendrán que acogerse los guerrilleros o los que hayan cometido delitos de lesa o humanidad. Habrá un manual de impedimentos también para sus jueces y ese manual de impedimento apunta a la dirección de que si ellos han defendido a desmovilizados, por ejemplo, tendrán que declarar ese impedimento. Y lo otro que se introdujo en la Jurisdicción Especial para la Paz es que antes de posesionarse, cualquier miembro, ex miembro de la guerrilla de la FARC o del partido de la FARC, antes de posesionarse debe acudir a la Jurisdicción Especial de Paz y contar las verdades. Yo creo que hay que iniciar por la verdad y la justicia especial tomará una decisión, una condena de privación de la libertad, por supuesto, lo separaría de su cargo y una sentencia de restricción, ya la JEP tomará la decisión si puede o no participar. La sensación del día de hoy, del balance final, ha sido agridulce porque si bien le acabamos de dar vida jurídica a la JEP, por un solo voto se quedó el tema de las 16 circunscripciones de paz. Queríamos, quienes la votamos positivamente, que 16 víctimas estuviesen en la Cámara de Representantes, víctimas, ojo, únicamente víctimas. Ocho millones o más de ocho millones de víctimas ameritaban que tuviésemos al menos 16 de ellas en la Cámara de Representantes. Habrá que buscar una solución, habrá que ser imaginativos, pero nosotros sí pensamos que al menos estas víctimas, este número de víctimas debe estar en el Congreso de la República de Colombia en el próximo periodo. Pues con altibajos el Congreso de la República ha cumplido. Esta de las víctimas fue una decisión soberana que hay que respetar. Hubo suficiente cuoro, lo que no alcanzaron fueron los votos positivos y eso son las reglas de juego en la democracia colombiana. Pero el tema de la jurisdicción especial para la paz reafirma que vamos en la hoja de ruta positiva de la implementación de los acuerdos de paz. Esta era la columna vertebral, de manera que ese vaso que estaba medio lleno se llenó ya un poco más con la aprobación de la JEP. Seguiremos, por supuesto, recibiendo y votando los proyectos que faltan para la implementación del proceso de paz. La paz de Colombia, sin duda, es un activo fundamental. Se han reducido los crímenes como nunca antes en los últimos 40 años. Hay un incremento importante en el turismo, por ejemplo, en la propensión de la inversión extranjera, en la visión internacional que se tiene sobre Colombia. y revistas de turismo nos están recomendando como gran destino turístico. Estamos comenzando a recoger la cosecha de un proceso de paz cuya implementación todavía es incipiente, pero auguro que con este proceso de paz vendrán muchos mejores días para nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Y en otras noticias, el Senado le montará especial vigilancia a la controvertida EPS MediMás para exigir mejor atención a los pacientes. Por eso, un grupo de senadores se reunió con directivos de la entidad y les pidió atender las quejas de los afiliados. Allí estuvo Angélica Trejos, del noticiero del Senado. El senador Jorge Iván Ospina aseguró que las presuntas irregularidades de MediMás en la prestación del servicio de salud iniciaron desde su constitución. Esa misma red prestadora de servicios de Café Salud pasó a ser ahora la red prestadora de servicios de MediMás. Cuando estaba en Café Salud, cobraba tarifas muy elevadas por prestar el servicio. Ahora que está en MediMás, ha reducido las tarifas. Y en una proporción, esa propia red prestadora de servicios es la propietaria de MediMás. Es, de alguna manera, un negocio yo con yo. Ante los casos dramáticos de los pacientes que aseguran no recibir una atención integral, el Senado le pidió a las directivas de la entidad explicar cómo avanza el proceso después de tres meses de operaciones. No pueden seguir aumentando las tutelas y no pueden seguir aumentando las peticiones y las quejas si hay una atención a la ciudadanía como esperamos con criterios de calidad. MediMás asegura que ya cuenta con cinco proveedores para la entrega de medicamentos y que a la fecha ya tiene firmados 1.212 contratos con IPS, lo que significa un avance del 82%. Le hemos girado a la red prestadora de servicios ya con corte del día de ayer un billón de pesos. La Superintendencia de Salud impuso una multa de más de mil millones de pesos a la EPS por no garantizar el acceso efectivo al servicio de salud de 3.238 usuarios. MediMás aseguró que interpondrá un recurso de reposición y apelación. Senadores pidieron al gobierno modificar los mecanismos de contratación para el programa de alimentación escolar. Las autoridades estiman que entre sobrecostos y raciones no entregadas, los contratistas se habrían apropiado de más de 21 mil millones de pesos. Como alarmante y dolorosa, senadores calificaron la situación que viven miles de menores a quienes por cuenta de la corrupción no se les está suministrando la alimentación adecuada a través del programa de alimentación escolar PAE. Según la Contraloría, son más de 32 millones de raciones que se perdieron. Pensemos lo que habla el Ministerio de Educación. De las 95 entidades territoriales, solamente 38 han cumplido con todos los servicios hacia los niños, la entrega de alimentos. No está bien balanceado. Ya se ha visto que el 25% de los niños que consumen, que tienen esta alimentación, muchos de ellos están obesos. O sea, no hay un plan integral, no hay un plan maestro de verdad de lo que deben comer los niños y aparte de la corrupción. Senadores aseguran que desde el Congreso se le advirtió al gobierno las irregularidades del PAE. Desde el año 2010 hemos advertido en tres controles políticos. Cuando se pasó el plan de alimentación escolar del ICBF al Ministerio de Educación Nacional y este por ende a los entes territoriales departamentales, advertimos de que iba a ser una mutación del problema, que no había ningún tipo de solución de fondo estructural que favoreciera a la niñez colombiana. La senadora Yamina Pestana fabricó un proyecto para endurecer las penas de quienes se apropien o malversen recursos destinados a la seguridad alimentaria de los niños. Como estaba estipulado en la ley de seis a diez años, ahora se va a estipular de diez a quince años. Senadores hicieron un llamado a los organismos de control para que antes de empezar el año escolar 2018 se judicialice a los responsables de desviar los recursos de la alimentación escolar. Vecinos de la carretera Bogotá-Briceño-Tunja denunciaron un considerable aumento de accidentes que involucra a peatones que tienen que cruzar la vía. Una comisión del Senado se comprometió a visitar la zona con el ministro de Transportes para darle solución al problema. La concesión Briceño-Tunja-Sogamoso cuestionada no solo por los sobrecostos en la obra cuyo valor superó el billón de pesos sino también por la demora de quince años en su entrega está nuevamente en el centro del debate. Es ahora la comunidad que se queja por el alto índice de accidentalidad. He visto yo personalmente porque vivo cerca y a la vía ya más de 40 accidentes lesionados, muertos. La preocupación de los habitantes que viven al margen de la vía fue escuchada por el Senado que ordenó la creación de una subcomisión que priorizará las necesidades de la población. ¿Qué se logró? En primer lugar vamos a visitar el municipio con todo el gobierno nacional para determinar las obras que se requieran. Para de la mano de ellos revisar estas vías peatonales que ellos están pidiendo y estas obras que se requieren para mejorar esa infraestructura en esos municipios. Cerca del 80% de los accidentes de tránsito que se registran en Boyacá se concentran en la doble calzada. El exceso de velocidad, la falta de señalización y la insuficiente presencia de puentes peatonales son algunos de los mayores problemas. La mesa directiva del Senado reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción. Durante un foro de inducción legislativa en el que participaron más de 200 funcionarios se fortalecieron temas como las buenas prácticas de atención al público y la transparencia en la gestión. En los últimos 60 años las mujeres han contribuido a fortalecer la democracia con su participación en las elecciones. Así es, fue el primero de diciembre de 1957 cuando la mujer votó por primera vez. Con esta nota los dejamos y los esperamos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Fue la primera vez para 1.835.255 mujeres que después de varios años de lucha lograron dos conquistas. La primera reconocerles su ciudadanía con la expedición de la cédula y la segunda el derecho al voto. Para implantar el voto femenino el general Rojas Pinilla promovió una reforma a la constitución a través de la cual se consagró ese derecho en las urnas. Pero lo más importante no solamente ha sido ese derecho al voto sino que hoy más mujeres colombianas podemos participar en elección popular podemos participar en la política en la construcción del país. Fue el primero de diciembre de 1957 el día de su reconocimiento ciudadano llegaron a los puestos electorales para participar en el plebiscito convocado para aprobar la creación del Frente Nacional. Hace 60 años las mujeres no teníamos cédula de ciudadanía no teníamos acceso a los cargos públicos ni podíamos ejercer el derecho al voto y hoy lo logramos por la iniciativa de estas mujeres valientes que tenemos que seguir y continuar y representarlas. Sonrientes y orgullosas firmaron el registro depositaron su voto y exhibieron en alto su índice marcado con la tinta indeleble que en la época se usaba para distinguir a quienes ya habían votado. El Senado de la República a través de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se unió a la conmemoración de los 60 años realizando una votación simbólica. La cedulación el voto junto al derecho a ocupar cargos públicos fueron las tres primeras de una serie imparable de conquistas que las mujeres han logrado en los últimos 60 años. Hoy estamos diciendo que debe haber mayor equidad para que podamos tener una mayor representación para que podamos participar masivamente diría yo no solamente en el Congreso sino en todos los espacios de la vida política económica social y cultural del país. Aún falta mucho por recorrer la desigualdad salarial la reducción de los índices de violencia sexual económica psicológica y afectiva contra las mujeres hacen parte de la deuda del país con las colombianas.